El Aedes aegypti trae en su vientre más malas noticias y no es de ahora. Que el mosquito transmite, además del dengue, el chikungunya, pero sobre todo el virus Zika, originado en el mundo en los años 40, en África. Gracias a la globalización, este virus se empieza a transmitir a las distintas regiones. Hoy es un virus que está desarrollando en toda Latinoamérica, sobre todo en la zona de Brasil, en la zona de Bolivia, de Paraguay, en el Caribe. Hay como 20 países donde está desarrollando el virus y se está haciendo diagnóstico. Como el virus recorre zonas de alto tránsito turístico en América, la recomendación es sobre todo a viajeros. El mosquito puede causar excepcionalmente la muerte, pero también otros daños de suma importancia. Si uno tiene alguna otra enfermedad grave, lo que llamamos comorbilidades, uno es diabético, tiene una inmunosupresión, tiene VIH y está maltratado y tiene los anticuerpos bajos, uno puede tener riesgos de una complicación, hasta inclusive puede llegar a la muerte. Gracias. 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 Gracias.